Y damos la bienvenida ya en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil, a Marcero Cabrera, alcalde de Cuenca. Gracias por acompañarnos, alcalde. Buenos días. Buenos días, Liz. Siempre un gusto, una satisfacción enorme el poder saludar a los ecuatorianos desde Teleamazonas y aquí a su orden para conversar de varios temas de interés local y nacional. Por supuesto. Bueno, se realizó un nuevo recorrido dentro de los avances de la obra del tranvía por el centro histórico la semana pasada. ¿Se van cumpliendo los plazos conforme al acordado en cuanto al desarrollo, a la construcción de nuestra obra? Absolutamente. Luego de haber podido solucionar los problemas que teníamos de inicio en el arranque de la obra, pues estamos caminando a paso firme, los plazos se están cumpliendo y justamente el día viernes cumplimos uno de los aspectos proyectados en el desarrollo de la obra, es decir, recorrer desde el PECA0 hasta aproximadamente el terminal terrestre. Esto significa ya prácticamente 15.7 kilómetros de los 21 kilómetros del tranvía, de tal manera que avanza normalmente pese a que hay algunos agoreros del desastre que pretenden decir que el tranvía no va a terminar. Lo vamos a terminar, Liz, lo vamos a terminar en las mejores condiciones. Hemos contratado una empresa seria que avanza con absoluta confianza en lo que significa el cumplimiento de plazos y eso es lo importante. Bueno, incluso hay, y tengo entendido, pues se mantiene esta supervisión de los técnicos de las Naciones Unidas para garantizar que en octubre se concluya la construcción de la obra y en marzo, pues ya se ha puesto en marcha, ¿no? Efectivamente, en octubre Liz termina el plazo para el contrato de ACTN, que es el consorcio francés. Luego vienen dos meses de puesta en marcha de las instalaciones eléctricas, electrónicas, de semaforización, de señalización por parte de CITA, lo cual concluye el 25 de diciembre de este año. Posteriormente hay la marcha en blanco y, como usted bien dice, el 2 de marzo tiene que iniciar ya la operación comercial del tranvía de Cuenca. Ahora, sin embargo, estos avances se dan también en medio de, como decía, del rechazo de algunos. Están los frentistas y comerciantes que se han visto perjudicados, dicen ellos, dentro de sus negocios y de la economía por el retraso que ha tenido la construcción de esta obra, incluso durante este recorrido que realizaron la semana pasada intentaron bloquearlo. ¿Qué era usted para poder acabar con esa resistencia que hay de cierto grupo ante esta obra? Mire, Liz, nosotros estamos absolutamente abiertos a dar toda la información. Lo que hemos hecho es solucionar un problema que ahora ya está completamente solventado y ciertamente en este momento ya no hay ningún pretexto para retrasar un día más la obra. De tal manera que en ese contexto pues tenemos todo abierto, todo dispuesto para que incluso desde nuestras empresas municipales y particularmente desde Edex, LSD, como lo hemos venido dando el máximo apoyo a todos los frentistas, reconocemos, reconocemos que esta obra pues indudablemente causó muchísimos problemas a los frentistas, sabemos que estas circunstancias lo vivieron, no fue nuestra gestión el inicio de la misma en nuestra administración, hemos tenido que enfrentar la misma y solucionar los problemas presentados. Es una obra que debido a todo el proceso que ha seguido pues ha tenido cuestionamientos, se ha visto envuelta en polémicas, pero pareciera que no termina porque hace unos dos meses atrás la concejal Dolor Doñez cuestionaba y pedía incluso a la Contraloría evalúe la destitución de su cargo por no acoger recomendaciones en cuanto al contrato de fiscalización de esta obra que decía se ha contratado por 6.6 millones cuando el valor real debería ser 4.8 millones. ¿Por qué esa diferencia de casi 2 millones de dólares? Mire Liz, las cosas se han hecho absolutamente a la luz de la transparencia, incluso con consultas muy cercanas a la Contraloría y Procuraduría, de tal manera que pues yo personalmente no tengo nada que responder a quien ha manifestado esta argumentación, simplemente le puedo asegurar que nosotros vamos por el camino correcto. Las argumentaciones, las observaciones de Contraloría son y serán cumplidas al pie de la letra. Las recomendaciones, como no puede ser de otra manera, se ha dispuesto a los responsables, cumplan con las mismas y estamos haciendo un seguimiento muy cercano de que ello ocurra, de tal manera que no hay ningún riesgo en lo que usted manifiesta. Ahora, es una obra que empezó costando 230 millones, era lo que se preveía y va a terminar costando casi 300. ¿Por qué celebran tantos los costos? Liz, efectivamente estuvo previsto un costo inicial de 232 millones de dólares sin IVA, vamos a llegar a un monto aproximado de 275 millones, porque pues lamentablemente al inicio de la misma los estudios fueron básicos, tal como lo determinan los documentos existentes. En este momento todo está justificado, hay una fiscalización por parte de la empresa francesa Artelia, hemos tenido que hacer una serie de ajustes y el proceso está completamente claro. Ahora, el tranvía sin duda será uno de los temas en que va a hacer sus campañas los posibles candidatos a la alcaldía de Cuenca, pero también lo es la minería. En el pasado referendo de febrero de este año, más del 70% de la población azualla votó en contra de la minería en fuentes de agua y precisamente usted hizo un pedido del presidente Lenín Moreno para que terminen con este tipo de práctica. ¿Qué tipo de respuesta ha recibido por parte del gobierno? Mire Liz, nosotros efectivamente lo único que hemos hecho es llevar el sentimiento popular. Como usted bien lo manifiesta, en el Cantón Cuenca y en la provincia de la Suay, particularmente en el Cantón Cuenca, existe no menos de un 75% de rechazo a la minería metálica y eso lo ha llevado adelante el Consejo Cantonal, no solamente en mi administración, hablo del año 2017, sino también en la administración del exalcalde Granda, hoy ministro de la Política en el 2011, en donde se dejó como resolución frontal el declarar a Cuenca libre de la minería metálica. Por eso que hace pocos días llevamos adelante una magna asamblea ciudadana y esta magna asamblea ciudadana decidió pedir al gobierno no se siga adelante con la explotación minera en Río Blanco y Quimsacocha. Incluso ahí estuvo el presidente del Consejo de Participación Transitoria en esta magna asamblea que hicieron, pero han recibido ya alguna respuesta, porque su pedido al presidente fue incluso antes de esta asamblea. Así es, el día de hoy estimo que la apelación hecha por el gobierno nacional será resuelta por la Corte. Yo aspiro a que este sentimiento ciudadano, esta visión de los cuencanos, y a mí como alcalde Liz me toca la obligación de defender el agua para Cuenca, una de las mejores del continente reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco de Desarrollo OCAF. No podemos nosotros decir que no hay afectaciones al agua de Cuenca cuando Río Blanco está muy cerca o dentro del Parque Nacional Cajas, de tal manera que debemos tener muchísimo cuidado en temas que son de riesgo para una ciudad líder en servicios a nivel nacional. Y en ese tema de Río Blanco, ustedes están pidiendo la suspensión de esta licencia ambiental. Estamos pidiendo que se revisen los procedimientos. No ha habido la suficiente socialización, incluso así lo reconoció uno de los ministros de Estado, ni con la población peor, una sociabilización ambiental. Liz, incluso nosotros desde el año 2015 hemos venido impulsando la presencia de las universidades de Cuenca para que estudien una posible afectación a las fuentes de agua. Sin embargo, en el gobierno anterior, no en el actual, en donde ha habido un diálogo, una posición mucho más abierta, pues se nos negó toda posibilidad de que los científicos de las universidades de Cuenca puedan ingresar y hacer los estudios. Recién en el año 2018 se permitió el ingreso de las universidades de Cuenca. ¿Y para cuándo podrán tener entonces ya este resultado de lo que arrojen esta evaluación por parte de las universidades de Cuenca? Estamos teniendo los estudios preliminares. Aspiramos que en pocas semanas tengamos ya los avances primeros y ya de una manera mucho más profunda. Ahora quiero ya introducirme un poco más en el ámbito político y preguntarle si usted irá por la reelección a la alcaldía de Cuenca en las próximas elecciones seccionales. Mire Liz, estamos en este momento con un enorme compromiso con la ciudad. Usted lo mencionó al inicio de la entrevista, el tranvía de Cuenca es una obra durísima, muy fuerte, una obra que le obliga a ocupar su tiempo no menos de un 50%. Las obras de la municipalidad están por todo lado. Tenemos obras que están por inaugurarse, otras que se ejecutan, otras por terminar. Y ciertamente en este momento estoy entregado a lo que es mi misión, servir a la ciudad. O sea, si la candidatura aparece lo veremos en su debido momento. Bueno, pero el partido al que usted representa ha dicho que la única persona que reúne el perfil para poder ser ese candidato idóneo es usted. Bueno, eso indudablemente lo revisaremos, hay otros componentes, pero lo fundamental es terminar o cumplir con las obligaciones que tenemos con la ciudadanía. Y surgen nuevas figuras para candidatizarse tras la alcaldía de Cuenca, y una de ellas es Jefferson Pérez, quien le ha dado una gran gloria al país. ¿Qué opina usted de esa precandidatura? Un gran deportista, Liz, sin duda, no puedo opinar más allá de eso. Pero un gran deportista que se ha preparado durante muchos años, él decidió, cuando algunos lo buscaron para candidatizarse, decir, no, primero voy a prepararme, acaba de regresar con una formación política, incluso en el extranjero. ¿Cómo lo ve usted? Mire, Liz, ya la ciudadanía sabrá aquilatar todos esos temas ya al momento de la campaña y al momento de decidir su voto. Usted sabe que en estos temas, pues, mientras uno no es frontalmente candidato, no quisiera involucrarme mientras no tenga ya una posición definida al respecto. Pero ¿cree usted que la ciudad de Cuenca, tal y como usted la ve hoy por hoy, podría inclinarse por un cambio o por continuar con el modelo de gestión que se ha venido aplicando? Liz, hace pocos días la revista Ecos publicaba la calidad de vida de la ciudad de Cuenca. Yo creo que no es una situación de este gobierno actual, es una cultura que se viene llevando adelante desde Cuenca. Cuenca ofrece las mejores características de vida en el país para los ciudadanos, de tal manera que en ese aspecto tienen los Cuencanos la razón de ser absolutamente exigentes con quienes lo gobiernan y ellos sabrán decidir por quién inclina su corazón, su afecto y su predilección en un proceso electoral, indudablemente que va a ser bastante duro y fuerte. Quiero agradecerle su presencia, señor alcalde, esta mañana aquí nos desayunó de 24 horas. Muchas gracias, Liz, un saludo siempre a usted y a los de Ecuador. Gracias.